Joaco el ballenero. Yo soy Joaco el ballenero, que hace 20 años me fui a pescar ballenas gordas a dos mil leguas de aquí. Enorme como una iglesia, una por fin se asomó, y el capitán dijo, Joaco arriba, esa es la que quiero yo. Al agua va el capitán, con su piqueta y su arpón, lavándose ante los ojos con sus tragos de ron. Al verlo alzar la botella, se consumió el animal, y dieron vueltas y vueltas sin encontrar ni señal. Cuando de repente, ¡zas!, da al pescado un sacudón, y barco y gente salieron como bala de cañón. La luna estaba de cuernos, y hasta allá fueron a dar, y como jamás han vuelto, debiéronse de quedar. Cuando vayas a la luna, busca a mi buen capitán, con su nariz de tomate y su barba de azafrán. Dile que este pobre Joaco no lo ha podido ir a ver, porque no sabe el camino ni tiene un pan que comer. Y si viniera un correo de la luna para acá, mándame una limosnita que Dios te la pagará. Hoy, el lunes de recomendados, les traigo este primer tomo de la serie Leer es mi cuento, Pombo, cuentos y adivinanzas. Lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Cultura.